...eso, porque creo que el tema... Hablar de candidaturas para mayo es muy precipitado. En noviembre, que hay que jugar. Daniel viene porque... Daniel es una figura, a ver, una figura ya histórica entre el Frente Amplio, reconocido nacional e internacionalmente, su gestión en ANCAS, su gestión en el Ministerio de Industria, yo lo conozco en el movimiento sindical, integramos junto el secretariado, de maestra de Sirgui, terrible compañero, pero creo que todos los partidos hoy, todos, incluido el blanco, el Partido Nacional y Colorado, todos están pensando en noviembre, parece que es suicida distraerse un minuto, porque no es si están los dados echados o no están los dados echados, también es cuánto a cuánto. Bueno, ¿no te intenta una carrera electoral en la Intendencia de Montevideo? Estuvo muy gordo, para correr, me parece que me pongo... No, no estás gordo, tú estás más carajo. No es el momento para acá. Me parece que eso es un aporte y es una señal a los políticos de que el uruguayo quiere vivir en paz, quiere vivir con diferencias de ideas, quiere vivir en una pluralidad, en democracia, pero sin violencia. Entonces, cualquier discurso agresivo o fuera de tono, yo creo que está, de hecho, censurado por la población. Entonces, creo que eso es un aporte que hubo en esta campaña electoral a la cual todos son responsables... ¿Por la positiva? Por la positiva, por la positiva. Pero, bueno, ¿no querés hablar del tema de Intendencia? Es que yo, sé que está en Eje 18. Una gran propuesta de cualquiera que se postule, le dé a decirle a un muchacho a la concertación que lo tomen como plataforma. Para tener el voto del trabajador de la construcción, la primera propuesta es que hay que revocar la Intendencia. Del lado afuera y del lado adentro. Andamio, revocándola, ahí tenés 4.000, 5.000 puestos de trabajo. Es una gran idea. Joden con Garzón, con el corredor Garzón, vamos a revocar la Intendencia. Y si hay chanita y sobra mezcla, revocamos la Iglesia del Cerrito. El problema es que tiene un fetacho redondo, ¿no? Por la cúpula. Pero bueno, la Intendencia es un tema que lo discutirán después de noviembre.